¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ya se lo que estáis pensando! No me he mudado ¡No! Esto es mi salón Lo que pasa es que he dicho Bueno, pues de vez en cuando voy a probar Y voy a grabar en otro sitio No voy a estar siempre en mi habitación Todo muy monótono, ¿no? Muy que me estalla la cabeza Muy que no puedo con ello Muy... ¿Y tú por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Hoy tenemos un artista muy invitado Hoy tenemos un artista invitado Muy especial Es Gudetama Hola, soy Gudetama Hola, soy Gudetama Hola, soy subnormal Mira, soy subnormal Me diréis ¿Qué haces aquí? Bueno, pues ya os lo he explicado Así que voy a lo que es el vídeo, ¿no? Bueno, pues eso Que el otro día me hicieron una sesión de fotos Esta sesión de fotos me la hizo Un colega mío que tengo que se llama Pedro Eleven Voy a dejar aquí sus redes sociales Pues por si queréis entrar Ver sus fotos Sobre todo se dedica a sacar fotos a los coches A ver, ¿por dónde? Mira, fotos como esta de aquí ¿Habéis visto qué pepino de foto? Bueno, pues no os voy a enseñar más Porque si queréis ver más fotos Solo tenéis que ir a su perfil Y las veis Y bueno, lo que iba a decir Las fotos Pues a ver, me hicieron una sesión de fotos Que yo... A mí me encantaron las fotos Están súper bien hechas Pero yo tengo un problema con las fotos Y es que yo no sé posar en dichas fotos Os voy a enseñar la primera foto de todas Que es una foto pepino Que te cagas Lo que pasa es que tengo cara de sapo Pero has visto, por Dios ¿Qué clase de forma tengo yo en la cabeza? Es que no lo entiendo ¿Por qué tengo el pelo así? ¿Por qué tengo la cabeza abollada por arriba? ¿Tengo un bulto ahí? ¿Estoy abollado? Pasamos a otra foto Que esta me encanta Esta es una foto Es como... Mira, os la voy a poner Siempre el micro me acompaña a todos lados, ¿eh? Porque es que me gusta poner voz sexy En plan Nena ¿Te gustan las hamburguesas? Porque yo tengo aquí un pepino Que puedes echarle ¿Te gustan las hamburguesas? Porque aquí tengo un pepino Con la que puedes echarle ¿Te gustan las hamburguesas? Porque yo aquí tengo un pepino Que puedes echarle a dicha hamburguesa Si es que soy sexy Es que todo lo que digo Es que te coge dentro el corazón Y te hace pum 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 Pero si es que enamora hasta las lentejas Dios mío Madre mía La imagen Aparezco bueno Pues es un pepinazo de imagen En la cual estoy bueno Pues con el estabilizador Que tengo de... Bueno pues Estoy ahí como sacando Una foto Al paisaje Pero en realidad La foto me la están sacando a mí Ahí está la cuestión Ahí está la ironía De la foto La ironía Porque es una foto Muy buena Y es ironía Ahora os voy a enseñar De la sesión de fotos Mi foto favorita Que la vais a ver Y vais a decir Madre mía Madre mía Que pedazo de foto Atención Madre mía Es que es perfecta Mires donde la mires Está exactamente El círculo cuadrado ¿Cómo? El círculo cuadrado Soy yo Si diréis ¿Quién es ese chico Que aparece ahí en la imagen? Que es una silueta Tan perfecta Tan Tan Michelin La siguiente foto Me encanta Es como si fueran dos barras ¿No? Bueno Os la voy a enseñar Vi el hueco Y dije Si me pongo aquí Y me sacas una foto Y hizo CASH Y salió esto Es una foto La verdad que me gusta bastante A esto me refiero yo Con que no sé poner cara Esta foto de aquí Me dijo Pedro Y dice Coño Ya que está así el graffiti Pues haz como que te ha asustado Y como tal Mi cara no es de susto ¿No? Mi cara es como si hubiera venido Ese payaso De verdad Por detrás Y me hubiera rascado así Con este dedo La punta del ojete Una foto que para mí es Mi favor Bueno Mi favorita Es que son todas favoritas Porque me encantan Es la primera sesión Y encima la han hecho tan bien Que que Esta es un Fotón Es un Fotonazo Impresionante Eso que veis ahí Esa cámara que veis ahí Es con la que yo ahora mismo Estoy grabando Esa cámara es con la que yo Hago los vídeos Aquí en Youtube Y ese estabilizador Es el que uso En grabar en la calle Lo que pasa es que no se ve bien El estabilizador Os voy a poner una foto Donde se ve bien El estabilizador Esta es la cámara Que utilizo yo Y este es el estabilizador Y bueno Y por último Os voy a poner Una foto Que es otro fotón Es buenísima Lo que pasa es que No sé si estoy yendo O viniendo Por el roto del pantalón Como los pantalones Son de estos Modernos Que son rotos Modernos Y se ve un poco Estoy andando hacia adelante Pero es una puta pasada De foto Me encanta Todas estas fotos Si me seguís en Instagram Y si no lo haces Ya estás yendo rápido A seguirme aquí A Instagram Aquí como ya no se pueden poner Anotaciones Te voy a dejar mi nombre Aquí Para que lo busques tú Para que lo busques tú mismo Y digas Coño es el Instagram de este Y ahí vas a ver Las fotos Y si no están todas Poco a poco Las voy a ir Subiendo Con calma Cada vez que suba Un vídeo Subiré una foto Y bueno pues yo creo Que ya está El día de hoy Yo creo que voy a dejar hoy La cara de sapo Para despedir este vídeo Si te ha gustado Déjame un like Suscríbete Me harías un favor enorme Y más si lo compartes Con la gente Y espero que te haya gustado Montonazo este vídeo Si no te ha gustado Ya sabes que te peter un poco Por el culo Nos vemos en el próximo vídeo Me pica aquí Siempre interrumpo al final Y adiós Subtitulado por Jnkoil